Y como dijo Vargas Qué linda tierra, qué bella es Con sus cascadas y el río Alamés Qué linda tierra, qué bella es Con sus cascadas y el río Alamés Soy nacido en esta tierra y en el puente de Estirán Soy de un pueblito chiquito, se llama Guanacatlán Soy nacido en esta tierra y en el puente de Estirán